¿Será que la cirugía la hizo un ingeniero del gobierno de Danilo Medina? Porque mire, me tengo que poner una funda en la cabeza. Mírenme mi funda primero. Mírenme mi funda. Y miren la gotera. Esto, 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 esto. Mira, funda. Mira, a ver, funda. No, no. Amigo. Amigo, ¿se creen que la salida de todos los ingenieros de este gobierno? Mire, aquí hay gotera también. ¿Eh? Cuidado. Sí, mira, mira más por aquí, mira más por aquí, mira más por aquí, mira más. Cuidado, hijo, por esa oficina. Sí, sí, por aquí. Sí, sí, sí. Yo le traigo el cabello porque está teniendo gotera aquí, ¿oyó? ¿Para eso? Sí. Mire, tengo aquí. 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 Yo le tengo aquí el cabello. Aquí, yo. Y solamente la construcción. Yo le voy a ver, es que la gotera. Aquí no tiene gotera. Señor y esto es la sirena Una tienda siempre llena Pero la gotera está de moda Miren los pantillos llenos de pochera Miren, miren, miren Me tengo que poner esto para no mojarme los cabellos Miren, toda esa gotera que hay aquí en la sirena Un edificio que no tiene ni siquiera tres meses De construido Bueno, esos son los ingenieros de este país ¿Me entiendes? Gotera por todas partes Nos vemos Venga con sus sombrillas y vienen a comprar la sirena Señores, por favor